Con Usman y con sus agentes iniciamos conversaciones allá al mes de julio aproximadamente. Durante todo este tiempo, son seis meses y pico, casi siete meses, hemos dialogado, hemos hablado. El Barça ha hecho diferentes ofertas, ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes. Y hoy día, 20 de enero, a 11 días de cerrar el último plazo dentro de su contrato, es evidente, nos parece obvio, que el jugador no quiere continuar en el Barcelona. Y no, por tanto, está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata, porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto. Y, por tanto, esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. La consecuencia deportiva de todo ello, valorada por los técnicos, por nuestro entrenador, es que no deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieran estar en el Barça. Y, por lo tanto, el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso que le he comentado ya a usted. El club, evidentemente, no es el que debe determinar esto, es el entrenador, lo ha determinado, pero tiene todo nuestro soporte, nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente. Nos parece una actitud absolutamente coherente.